¿Paseando por Trenkelauquen o haciendo alguna otra actividad? Haciendo un poco de paseo y un poco de talleres, que salieron muy íntimos y algunas clases personalizadas de canto. Y también el motivo más grande es que vine a ensayar con Orlando Moro, porque seguramente el mes que viene voy a hacer alguna presentación acá. O sea, algo que hace mucho tengo ganas de hacer acá en Trenkelauquen y que se complica el tema de venir o traer proyectos o mucha gente y demás. Entonces tomé la decisión de decir, bueno, me voy sola y hay grandes músicos acá. Bueno, Orlando es un amigo de toda la vida, así que le propuse eso y vamos a armar algo. Ya estamos ensayando y armando algo. ¿De qué tipo? Va a pasar por un montón de lugares. Yo siempre, bueno, ustedes saben, me dediqué como al folclore, al tango, me gustan muchas canciones del rock nacional, hay algunas composiciones mías. Y la idea es hacer algo íntimo que tenga que ver con todo eso por donde yo he pasado todos estos años, digamos, y lo que me gusta además. Tengo ganas de mostrar un poco lo que vengo haciendo y de disfrutar un poco con la gente de acá, digamos. Esa es la idea, así que donde más o menos cuando tengamos todo armado, ahí vamos a decidir dónde lo hacemos. Vas a venir como Agus Volta o Agustina Caldeano. Agus Volta, ¿qué ha venido haciendo hasta ahora? No, bueno, Agus Volta es mi nombre artístico, que es algo que me lo puse o lo creé por una cuestión de que su sonoridad me gusta mucho más que Agustina Caldeano, que me parece más largo, que estéticamente me gusta más Agus Volta, pero soy la misma persona, así que voy a venir como las dos personas, digamos. Seguramente no haga lo que yo estoy haciendo en Buenos Aires, porque tiene mucho que ver con los proyectos que tengo allá. O sea, es como que, digamos, no sale de ahí lo que yo hago, digamos. Es que el disco que grabé con Pepa y Amarula, con el que grabé con Santiago Torricelli, son cuestiones y arreglos que solo los toco con ellos, digamos. Entonces, es un poco todo lo que a mí me gusta y lo que me mueve a mí la música y las canciones que me gustan hacer y demás. Es un poco más, sí, Agustina Caldeano, Agus Volta, un poco de todo.